El bailarín español y ex de Adamari López, Toni Costa, también dio declaraciones a la revista People en Español. Recordemos que la conductora de hoy día acaba de ofrecer una al mismo medio, en la que habló de su separación y declaró el porqué de la misma. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto. Toni, por su parte, asegura que quiere que se reconquisten como pareja. Pero al Toni Costa ser consultado por esta nueva etapa fuera de la casa y separado de Adamari López, argumentó. La extraño, la amo, tenemos que reconquistarnos. Extraño el hogar, hemos puesto mucho por las dos partes en este hogar y claro que se extraña, afirmó a la revista People en Español. En cuanto a Adamari López, la presentadora de Telemundo dijo que venían teniendo en casa una situación que se había repetido y que ella no lo iba a permitir precisamente por todo lo que ha vivido la también actriz. Pero al mismo tiempo dijo que Toni Costa siempre será parte de ese hogar porque es el padre de su hija Alaya y parte de la vida de ambas. En cuanto a reconciliación, pues Toni Costa la tiene muy clara y Adamari López prefiere poner todo en las manos de Dios. La boricua asegura que si Toni Costa quiere reconquistarla, tendría que trabajar algunas cosas. También dice que este tiempo lo consideró como necesario para que ambos se revaluarán. La también actriz de telenovelas como Amigas y Rivales y Bajo las Riendas del Amor está convencida que tomó la mejor decisión y se siente en paz consigo misma. ¿Quisieras tú que Adamari López y Toni Costa se reconciliarán? Déjame saber en los comentarios.